Colombia se prepara nuevamente para ejercer su derecho al voto en las elecciones territoriales 2023 Tienes una cita con la democracia Este 29 de octubre se llevarán a cabo las elecciones de autoridades territoriales 2023 Donde se elegirán 32 gobernadores y 1.102 alcaldes 12.072 concejales, 418 diputados y 6.885 ediles Conéctate el próximo 29 de octubre a nuestra transmisión por YouTube y Facebook Live Y sigue minuto a minuto todos los detalles del proceso electoral Participa, vota y elige Somos Garantes de la Democracia Somos la Registraduría del Siglo XXI Somos Garantes de la Democracia Gracias.